Hola, hola queridas amigas y amigos, un abrazo super grande, les habla Edgardo Fogel y estamos iniciando una nueva conversación en positivo aquí en MCA Canal. Muchas, muchas gracias a todas y a todos por tanto apoyo, tantos comentarios positivos, inspiradores, así que les agradezco corazón y no se olviden que estamos ya trabajando para la séptima versión de MCA Festival Mente, Cuerpo y Alma, que lo realizaremos el 25, 26, 27 de agosto. A todas las amigas, amigos de países vecinos también y de otros países pueden venir todos a Chile, es un gran encuentro espiritual con más de 100 relatores, con mucha, mucha información y contenido de seguridad para que todos sigamos en este camino de ir construyendo una nueva humanidad. Y de construir una nueva humanidad, hoy día tenemos una gran invitada, una invitada que se dedica, una activista consciente, yo diría, hoy día, dedicada a transmitirle a muchas personas para que despierte y abran los ojos. Ella es Sui Mei Jung, chilena, vive en Chile. Ella plantea que siempre, parte de su biografía, siempre vi y crecí creyendo que la vida era dura, difícil. Tuvo una infancia compleja. Fue muy cercana a su bisabuelo paterno, que él llegó a Chile desde China, el año 1900, en un barco de muchos meses y en su tiempo se demoraban mucho los barcos. Comenzó a trabajar como auxiliar de vuelo por siete años. Ahí se dio cuenta que ya quería huir, a los años se casó, tuvo dos hijos y dos hijos, una separación muy dolorosa que ocurrió en China en el año 2007. Según ella, seguía sobreviviendo, sus días eran complicados, con dolor, con angustia, con desesperación y que se reflejaba en su vida. Aprendió inglés, francés, estudió tres años, chino mandarín y bueno, el año 2010 vuelve a Chile. Después de muchos años vivió extranjero, estuvo en Tokio, regresa a vivir a la casa de los papás deprimida, deprimida, separada, con dos hijos pequeños, sin hijos, etc. Bueno, ahí enfermó fuertemente, se sintió fracasada, se sentía que con la autoestima muy baja, que no era nadie en el fondo. Y después de mucha angustia, llantos, un día X, con sus hijos, Diego, de ocho, y Gustavo, dos años, les dice todo va a estar bien. Se los promete, ella promete, pum. Y desde ahí empieza a estudiar el árbol genealógico, y ya ahí le cambia, le empieza a cambiar la vida, y ya lo que es hoy, en una escuela, transmite, tiene una gran, gran comunidad en distintas, en, digamos, en Instagram y en otros lados. Tiene tres libros, que lo ayudó Larín García, quien fue entrevistado nuestro también, tiene unos libros maravillosos, se llaman Tus ancestros quieren que sanes, sanarás cuando decidas hacerlo, historias de amor, redes transgeneracionales. Bueno, un tema maravilloso, maravilloso, que hoy día cada vez se está abriendo mucho más, ya el doctor Hammer, con la medicina germánica, un poco hablaba del tema, Enric Corvera, Cristian Fleche, y bueno, Suimei hoy día es una gran referente. Así que para mí es un honor y una mucha, muy alegría, Suimei, de presentarte y de decirte bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias, Edgardo. Te pasaste con la tremenda presentación, y a lo mejor, no sé, a lo mejor no suena muy bien, pero escucharla me emociona, porque yo no daba un peso por mí, nunca. Siempre, no en serio, o sea, cuando, siempre con ganas de morirme, estuve hospitalizada, estuve con intentos de suicidio, estuve en coma, y por eso cuando me preguntan, ¿es posible sanar? Yo digo con fuerza, o sea, si yo logré trascenderlo para mí, es que cualquiera lo puede, pero hay que trabajar. O sea, hay que agarrar, como se dice el toro por las astas, o también, como decimos, tu vida, con tus manos y con esa fuerza, cuando uno dice ya y se acabó, con lo que estábamos hablando antes de comenzar. Ya no quiero más vivir una vida dormida. Así que era como el corcho en el agua. Vamos para allá, y se había tormenta un día, y seguía flotando, pero todos tenemos esa posibilidad de darnos cuenta en un momento, cuando tocamos fondo. ¿Cómo fue tu click, tu momento de despertar? Yo creo que muchas veces durante mi vida, yo creía que estaba despertando. Por ejemplo, en mi juventud leí un libro de Connie Mendes, ¿cierto? Metafísica, oh, iluminada, y decía ya con esto, yo ya la vida la tengo completa. O sea, con este libro, con lo que estoy recibiendo, todo va a funcionar bien. Pero, y luego volvía a tener estos pensamientos de soledad, de sentir, Dios, ¿por qué me has abandonado? De pensar incluso de que había nacido, que era adoptada, pero yo, o sea, a mi papá le pones peluca y soy yo. O sea, no era imposible que no era. Y efectivamente, en el año 2010, cuando yo ya había vivido siete años en Francia, cinco años en China, un año en Tokio, y tenía justamente Diego, recién había cumplido ocho años, y Gustavito, de dos años y medio, de repente volví con estos pensamientos de que mi vida no tiene sentido, yo pensaba que todo estaba bien, volví a la casa de mis padres a llegar sin dinero, sin nada, y ahí lo más impactante fue ver a mis hijos que me miraban así con esa cara de como, ¿para dónde vamos? Así cuando tú vas guiando a alguien, pero ocurrió algo mágico que yo le contaba algunas veces, y ahí yo dije, no, esto es divino, y lo voy a confesar porque siento que a lo mejor puede ayudar a muchas personas a escucharse. En una situación donde yo no tenía dinero, no sabía qué hacer, estaba desesperada, yo pensaba que mi vida estaba como, uno piensa cuando es como bien ingenua, yo me caso y la vida está lista, o me graduo de una carrera y yo ya soy dueño de la vida. Y en ese momento estaba en una depresión muy grande, también tenía muchos síntomas físicos, entre ellos rosácea, se me caía el pelo, mi piel era verde, yo me miraba y tenía así como color verde, y ya no tenía color. Y estaba diciendo, ya, no tengo la fuerza para matarme, no, porque tengo dos hijos, estos pensamientos, pero a lo mejor un accidente podría ser, porque así como que me quito la responsabilidad. Estaba pensando en eso, Edgar, y mi hijo Gustavito estaba jugando así en el suelo y de repente se levanta y corre hacia mí, me agarra las piernas y me dice, mami, no, mami, no, solamente eso, ¿sabes tú? Separar los pelos y ahí como que fue un electrochoc y yo dije, no, o sea, nunca más, o sea, no es la posibilidad, no es, era, yo dije, es como, qué cobarde, entiendo, o sea, como que no puedo salir adelante, va, a lo mejor me mato y, pero digo con respeto, lo estoy hablando, yo digo, siempre de mi experiencia. Personas que han cometido suicidio, yo nunca voy a cometer ningún tipo de juicio porque hay que estar realmente en el papel de la persona, en ese sentimiento profundo de estar perdido, te lo estoy diciendo como lo que yo me dije a mí. Y ahí dije, no. Me recomendaban de que fuera un psiquiatra porque seguramente había algo en mi cerebro que no estaba funcionando y que con un medicamento yo estaba muy contenta. Yo crecí con psicólogos y psiquiatras. De pequeña me llevaban y yo nunca entendía, o sea, yo sabía que era algo muy malo porque cuando mi madre me iba a buscar, me decía, te voy a buscar al colegio, pero vamos al dentista. No hay que decir que vas al psicólogo. Entonces, ahí yo me doy cuenta cómo uno se programa y dice, este es súper malo. Claro, o sea, hay algo muy malo. Entonces dije, no, no quiero. Y ahí, fíjate tú que Enric Corbera vino a hacer un curso en Chile, no sé si en el 2010 o en el 2011, puede ser. Y yo ya lo estaba siguiendo, pero fue en el Teatro Teletón. Ah, a lo mejor después lo trajiste. Sí, sí, no, nosotros estuvimos en el 2017, después el 2018, 2017. Ah, después, ya. Ahí parece que había sido la primera vez porque él dijo, estoy impresionado porque aquí hay 100 personas. Mañana voy a Buenos Aires y hay 1.000. Entonces decía, Chile tiene que despertar porque eso era cuando estaba hablando de que habíamos 100 personas en un estado muy chiquitito donde hizo curso. y ahí me hizo todo sentido de que, claro, lo que yo me reprimo y me guardo tiene que salir y sale como síntoma de enfermedad. Me parecía muy lógico porque yo, todos mis síntomas estaban relacionados a eso. Yo tenía una conjuntivitis, pero del terror. Dice, me duele ver, me hace sentido. Empecé con epicondinitis, o sea, un dolor acá en los codos que fui a ver a un doctor de medicina china y me dijo, aquí no te estás haciendo espacio. Igual como estos jugadores de radio no es que juegan dándose codazos porque necesitan avanzar. Entonces, ¿qué es lo que no te permite avanzar? Y yo empecé a hacer este autoanálisis y ahí llegué, primero me compré online un libro de Anseline Chusenberger que ella, en los años 80, fue la pionera del arbo genealógico. Anseline Chusenberger que ella le llamó psicogeneología. Y su deducción fue que todas las familias tienen repeticiones de vida. Y cuando dije, tienen repeticiones y yo empecé como a comparar distintos escenarios, claro, estaba repitiendo drama de mi mamá, de mi abuelita, pero yo decía, tiene que haber algo más. Y así fue también Alejandro Jodorowsky, libros que me compré de lealtades familiares y empecé porque acá en Chile cuando yo estudiaba el transgeneracional, nadie lo conocía, incluso en el año 2018 me invitaba a una televisión y yo estaba en maquillaje y me dijeron, yo voy a hablar del transgeneracional y me dijeron, ah, tú eres psicóloga de los transgéneros. Entonces, qué bueno, vamos a hablar de eso. Entonces, es interesante, pero no, o sea, también, pero no. Y lo que llama la atención a muchas personas que estudian psicología, porque hoy día nuestro diplomado llega a psicólogos, a abogados, a enfermeras, que muchos de los temas que nosotros vemos en el transgeneracional no entran dentro no entran dentro de la psicología, ahora se llama transpersonal y tienen ramos, ahora ya saben que hay que buscar más allá, pero cuando yo empecé, no. Y así fue como una cosa, primero yo dije, necesito que atenderme, y ahí recibí terapia de flores, terapia de reiki, terapia, y después yo estudiaba esas terapias. Primero fui la paciente, la consultante, hasta que llegué al transgeneracional evolutivo, que es un nombre que yo patenté en Chile, lo inscribí como mío, porque yo también repetía como robot el árbol genealógico. Todos tienen repeticiones, por ejemplo, con mucho respeto, Alejandro Jorosky dice, si te llamas, igual que tu padre, cargas una herencia y es negativo y tienes que salir de otra parte, entonces yo dije, no hay que meter tanto miedo, porque a veces me escriben y me dicen, soy medio urgente, estoy desesperada, me di cuenta que me llame igual que la viceabuela, ¿qué puedo hacer? Yo digo, nada, pero veamos, ¿cuál fue la historia? Y mira, brevemente me quiero extender para que podamos conversar cuando, es muy simple, ¿cómo yo defino la programación del árbol? Cuando las personas contratan un satélite, un TV cable, tiene distintas opciones, un TV cable te ofrece 300 canales, otro 600, ¿cierto? Y la gente dice, yo quiero más canales, que es un programa de televisión. Y en una familia de los 600 canales, el marido B3, la mujer B4 y el hijo B3, o sea, de 600 canales, hay activos nueve programas. en el árbol genealógico es así. Todos cargamos el programa del suicidio, de la depresión, de la estafa, de la victoria, del triunfo, pero cada individuo del clan va a activar distintos programas. Eso quiere decir que si la bisabuela se suicidó, no necesariamente Edgar va a cargar con ese programa ni tu hermana, aunque se llame igual, porque el suicidio es un programa, pero esa abuelita tenía más programa. No sé si se entiende un poco. Sí, sí. Claro. sí. Pero voy a leer rápidamente una introducción tuya de tus preciosos libros donde vas explicando para introducir más todavía. Tú dices, en el momento en que reconocemos el trauma y liberamos el dolor, ya no necesitamos volver a repetir la historia, porque esta ya salió a la luz. Compartimos un gran alma familiar. Lo que le sucede a una persona tiene consecuencias en la vida de todos de distintas maneras. Nadie acepta reconocer abusos, incestos, abortos, violaciones, estafas, hijos no reconocidos, suicidios, adicciones, abandonos, cárcel o enfermedades mentales. Siempre hay un miembro en la familia que conoce la verdad. El miedo, la vergüenza, lealtades invisibles y secretos son fuerzas que impulsan a que la historia se vuelva a repetir. Partamos quizás, bueno, tú ya partiste, pero profundicemos un poco, por ejemplo, en los secretos de familia. Aquí tú lo hablas un poco en la introducción. Siempre hay secretos de familia, ¿no? Todas las familias, todas, todas. Lo que pasa es que algunos secretos son como consentidos. Que no le digamos que el papá está en la cárcel, parece un secreto familiar automático, o sea, como que todos piensan que eso es así y prefieren decirle que el papá desapareció. No sabemos del papá, no se enfermó, se fue. Entonces, muchas veces, por cubrir un secreto, generamos heridas en estas generaciones y qué podría ocurrir, por ejemplo, en un caso drástico, no siempre, podemos ver que el niño va a tener problemas con la autoridad y que va a caer preso en honor y en lealtad. O sea, ¿por qué mi padre no me lo dijeron? Yo voy a buscar a mi papá en la cárcel. Pero cada historia se estudia. O sea, el secreto va a buscar salir para honrar. ¿Por qué para honrar? Porque siempre en mi diplomado cuando empezamos yo digo lo primero que tienen que anotar en su caderno, sin juicio, sin crítica, sin culpa, sin trama. Hay que trabajar desde esa base. Pero los secretos, por ejemplo, las constelaciones familiares lo maneja de manera distinta. Que por ningún motivo se tienen que tocar y que siempre, pero yo pienso que todas las reglas tienen que analizarse de acuerdo a la época en que se está viviendo. Por ejemplo, he conocido casos de dos hermanos que uno es adoptado y que el otro está ahogado porque la mamá murió y la mamá le hizo jurar y el hermano muestra signos, ¿cierto? de no estar bien, de no sentirse en casa. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Yo digo, ¿a ti te gustaría que te contaran esa verdad o no? Y es, mamá, con todo el respeto guardé el secreto, pero ahora es otra realidad. Si el secreto es doloroso y necesita ser liberado, yo pienso y aconsejo que tú solamente, la persona sabe lo que tiene que hacer. Uno tiene que decir qué es lo que tú crees que tienes que hacer en este caso. Dime, una cosa, Sumed, en el aspecto como práctico, esto, todo es energía, ¿no? La información es energía, por eso como que se traslada, ¿no? Explica un poco el proceso porque uno puede decir esto que es magia, que cómo puede ser que la misma información la pueda tener otra persona y por otro lado se habla que todo es energía, que la energía se va transformando. Hay una relación, ¿no? Yo, mira, la energía mágicamente para mí tiene conocimiento. Es como estas cosas del universo que uno no tiene explicación, o sea, la energía tiene una vibración de sabiduría que sabe dónde tiene que estar, sabe, tiene como su propia magia y encanto sobre todo el árbol genealógico. La misión del árbol es que cada miembro evolucione y que las heridas que quedaron en el pasado nosotros, la nueva generación nos hagamos cargo nos hagamos cargo para liberar ese dolor que queda atrapado en el alma familiar y yo te voy a dar un ejemplo que ahí te va a quedar muy claro. Mis bisabuelos viajaron de China en el año 1900 a Chile escapando de invasiones con Japón. Ellos dejaron a un hijo nadie sabe bien la historia pero lo que a mí me llegó era que ellos venían con un bebé de dos años un niño y que la abuelita la mamá de mi bisabuelo le dijo quiero al niño comprarle unos dulces para el viaje y ella se rapta al niño y quedan los padres adentro llegan a Chile y nunca más en la vida supieron de él. Luego por la embajada lograron contactarlos por carta pero en ese momento yo recuerdo chicas que mandaban una carta había que buscar un traductor enviarla y no era el mismo dialecto por lo tanto en un año eran tres cartas que se podría mandar si es que entonces ¿cómo estás tú? imagínate que ¿cómo estás? han pasado seis meses siempre siempre mi bisabuela lloró este hijo que nunca pudo traer y tuvo consecuencias en el árbol porque mi abuelito Ramón que fue el primer hijo de ellos acá siempre supo que su hermano era el hermano mayor porque es muy importante el hermano mayor mi abuelo en Chile fue taxista nunca tuvo dinero en comparación a los hermanos y una vez cuando estaba más viejito yo le pregunté y la entrevista está en el libro tus ancestros quieren que sanes yo le dije ¿y a ti nunca te importó no tener ser tan pobre o ser infeliz en algún aspecto? yo quería que me dijera y él me dijo ¿infeliz? yo soy el hombre más feliz y soy millonario ¿por qué? porque tengo todo ¿qué tienes familia? para él haber tenido a sus padres a sus hermanos y la descendencia era valioso pero ¿cuál es la energía dolorosa? yo me casé con un francés estuve siete años en Francia por cosas de la vida lo mandan a Shenzhen que es la misma ciudad donde venían mis abuelos esto me permitió a mí llevar a mis abuelos paternos a un viaje soñado a China mi padre fue a China muchas veces y no pudieron encontrar al hermano pero sí se reencontraron con sus raíces fue muy muy emotivo pero ¿cuál es la magia? cuando nosotros de Francia tomamos el vuelo a Hong Kong y de ahí a la ciudad había que tomar un ferry un barco y mi hijo Diego tenía dos años en ese momento yo subo al barco con mi hijo de dos años me siento en este ferry en el barco en la ventana con una sensación ya me sentía como rara no sé algo como que iba a pasar ¿sabes tú que el ferry parte y yo miro el mar me vino un llanto pero yo lloraba como si hubiera tenido una esponja que me estuvieran así un llanto que no podía parar y me rió y me decía ¿qué pasa? y yo llanto con dolor no entendí tiempo después con el árbol sí entendí ese mismo trayecto que tuvieron que hacer mis bisabuelos de Guangzhou a Hong Kong lo hicieron llorando sin el hijo de dos años y yo muchos años después regresé a China con su hijo que habían dejado y como la vida es bella nació un hijo en China Gustavo entonces ahí es reparar el dolor o sea como aquí ese 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 rapto que se hizo esa pérdida la estábamos reponiendo y el mismo dolor pero hay muchas historias que uno puede ir comparando bellísimas de hecho tú hablas de los desbordes emocionales se producen por ese tipo de situaciones que de repente así invisiblemente aparece una emoción producto de alguna engrama como lo dice Enrico Olvera una cosa así tal cual una mujer vino a consulta yo vengo estoy desesperada me separé hace tres años estoy en shock no paro de llorar me siento mal tuve que renunciar a mi trabajo estoy desbordada se había separado hace tres años haciendo su árbol se casó para escapar de su casa por lo tanto tan enamorada no estaba no tenía relaciones íntimas ni de pareja incluso antes de que se produciera la separación estaban distanciados hace mucho tiempo pero ella su padre la abandonó a los cinco años el padre se va y de forma secreta la madre se va a vivir con sus padres o sea con los abuelos maternos ella comprende que el tema papá es tabú nadie hablaba del padre y creció sabiendo que no podía preguntar luego supo si tu papá se separamos y se fue con otra mujer pero no pasó nada y ella siempre es de las personas que creyó a mí mi padre nos dejó pero no me afectó cuando se separa del marido se activa un dolor de la infancia ella la separación la viva como abandono por lo tanto lo que había que tratar no era su separación y ya todas las terapias con psicólogos y psiquiatras trabajaban la separación tienes que ser mujer independiente todas las mujeres se separan tienes que hacer tu vida pero no era el tema había que decir que pasó los cinco años y se acordaba y lloró y dijo claro si estoy llorando es papá era eso el dolor no era la separación el abandono es una de las principales características que tú vas trabajando en el transgeneracional aparece muy seguido todos tenemos abandono en mayor o menor grado o sea lo percibimos como abandono si la madre tiene que trabajar mucho o el padre está ausente por la buena enfermedad el inconsciente del niño al no verlo se siente abandonado y cuando yo me siento abandonado tengo como un imán que voy a traer el mismo programa a mi vida porque no conozco estoy programada que me abandonen porque no me he hecho cargo y ahí ocurren dos extremos de un programa tenemos a los padres sobreprotectores estos padres que quieren estar muy presentes que toman todas las decisiones por los hijos que quiero estar presente y me dicen yo no quiero que mi hijo se sienta abandonado pero ¿sabe lo que ocurre? el hijo al ser tan sobreprotegido pierde autonomía e identidad dice yo no valgo nada porque o sea si o si sin mi mamá y mi papá no existo y este tipo de personas vamos a poner un ejemplo mujeres las mamás me dicen yo no entiendo como mi hija cae con esta pareja que la domina que la maltrata si nosotros la hemos tratado pero también la hemos cuidado porque ella al no sentir porque tanta la sobreprotección y tanto el ahogo que ella busca el programa opuesto el ahogo para nuestro inconsciente es morir o sea si yo te ahogo tú te mueres entonces para sobrevivir de este peligro ella dice si yo me sigo ahogando me muero por lo tanto lo que tengo que elegir es que me dejen entonces busca parejas abusivas que la dejan y la maltratan y todo está en el árbol si comprendemos esto podemos evitar este tipo de relaciones tóxicas también sí de alguna u otra forma todos somos como niños heridos tenemos que conectarnos a ese niño interior nuevamente hoy día se habla mucho de eso del niño interior todos somos increíble las peleas incluso aunque parezca absurdo las guerras se crean y se generan por heridas profundas propias incluso por ideales y creencias porque si comenzáramos a tomar el valor a la vida a mirarnos como seres luminosos y que debemos protegernos el mundo sería distinto cierto y hoy también se habla mucho de las creencias limitantes que tenemos que salir de las creencias limitantes eso también me imagino que aparece todo en el transgeneracional de dónde provienen estas creencias limitantes desde que nacemos por ejemplo si el bebé va a caminar chiquitito está aprendiendo a caminar y se pega en la cabeza la mamá va a ir a la mesa y le va a decir tonta la mesa tonta la mesa que le pega el niño entonces el niño entiende que alguien externo me está haciendo daño entonces nosotros y no vas a hacer eso porque no eres bueno mira que mal lo haces bueno mi creencia es que yo mal lo hago que nunca voy a poder sobresalir este niño que se pega y que la mamá culpa la mesa la silla de adulto va a buscar alguien porque a mí no me va bien porque yo no logro tener este trabajo porque y además estamos llenos de creencias solamente el escucharlo nuestro inconsciente graba las creencias si los padres discuten porque hay dinero no hay dinero pero como no nos alcanza pero lo gastaste en que lo gastaste estas discusiones el niño dice el dinero es malo mira como pelean entonces mi creencia es el dinero es malo por lo tanto de adulto voy a auto sabotear cualquier entrada de dinero para evitar conflictos pero todo es una creencia todo todo la forma en que vives la vida en como ves la vida también es una creencia mira hace tiempo atrás una amiguita de mi hija pasó por el patio y estaba la piscina estaba sucia de invierno uy le dijo tu piscina está sucia si dijo mi hija y la amiga dijo si porque la vida es difícil pero era nada que ver pero llegó mira como estas cosas pequeñas que uno dice se van almacenando como dificultades claro ahora por ejemplo lo que tú estás planteando Suimei en el tema de la prosperidad y el dinero también provienen de experiencias anteriores de familiares nuestros o sea podemos haber tenido quizás yo me acuerdo que Enrico Orbera en un taller hablaba de eso o una niña que estaba hablando que porque andaba ella era millonaria que tenía muchos millones pero andaba siempre con hombres derrotados hasta que finalmente con una conversión que tuvo con él apareció que había tenido un abuelo que fue como medio guerrillero y que nunca le interesó el dinero entonces buscaba personas más o menos parecidas surge eso en las cosas ¿no? mucho o sea todo cualquier situación que se presente como desafío está relacionado a fuertes creencias de tu árbol a todo el hecho por ejemplo ocurre mucho que me ha tocado ver en cursos y en terapia de padres que se han sacrificado por sus hijos que le han dado todo para que los hijos estén bien y el hijo estudia una buena carrera pero le cuesta encontrar un trabajo ¿cuál es la creencia? si mis padres han sacrificado su vida no han tenido vacaciones no han tenido placeres por el dinero yo no soy merecedor del dinero igual que ellos aunque haya tenido todo las posibilidades por eso también una publicación que yo hice hace una semana atrás de que tengamos cuidado de decirle a los niños que yo me he sacrificado por ti o es muy clásico la madre que le dice yo por ti no tuve pareja y la hija no tiene pareja tampoco o se va a enamorar de una pareja casada para no comprometerse una pareja que vive en el extranjero para no comprometerse igual que la madre porque ahí se llama tiene dos nombres lealtad ciega o amor ciego es la lealtad ciega ya sí y qué pasa ahí también o sea yo sí sigue claro que ahí son lealtades ciegas estamos llenos de lealtades ciegas de todo y qué cuando mucho se habla que nosotros elegimos los padres pero también los criticamos qué puedes decir cómo no cómo deberíamos pero tu tu experiencia digamos con tantas tantas personas que tú misma has sido una terapeuta cómo nos deberíamos relacionar con nuestros padres elegimos nuestros padres mira hay muchas teorías a mí me gusta creer que sí porque finalmente el desafiar a nuestros padres nos hace mejor personas yo estoy hablando en el buen sentido de la palabra como que de decir no eres para esto sí yo voy a ser bueno y quiero este desafío normal que viene del adolescente que quiere mostrar su vida crece y logra muchas cosas también para demostrar a los padres que pueden entonces en ese sentido sí son maestros cierto porque tengo esta herramienta son maestros en el sentido cuando yo escribo mucho acerca del vínculo la mamá el papá o las madres que golpean mi padre me dice no yo no estoy de acuerdo porque mi padre me golpeó y yo soy una buena madre si lo miramos así diría fue tu maestro porque si miras para atrás todo el árbol ha sido un árbol golpeado todos los árboles ahí hay todos los padres y madres pero tú lo viviste tan fuerte con él que decidiste cambiar el patrón entonces ahí sería este maestro me enseñó y me mostró lo doloroso que es para que yo no lo vuelva a repetir porque tenemos que ser mejor evolutivamente que nuestros padres no es un pecado o sea yo quiero que mis hijos me superen ojalá todo lo que puedan en todo no lo veo yo como una vergüenza o quisiera que no lo hicieran entonces por eso mi libro se llama tus ancestros quieren que sanes porque todo lo que han venido antes que nosotros quieren que tengamos más dinero quieren que llegamos más en paz quieren que disfrutemos más que ellos porque es un sentimiento de amor normal todo lo que queremos nosotros para nuestra descendencia es lo que ha querido nuestros antepasados pero no se había hablado no se había expresado ¿por qué? porque apenas ellos sabían que podían cambiar su vida nosotros sí por eso estamos empoderando empoderando exactamente ¿y qué pasa en el caso de las adopciones? yo también muchas veces he escuchado por ejemplo que cuando uno adopta a chico una chica de una otra forma tú no conoces la historia familiar digamos de ese chico y chica de alguna forma estás como aceptando el calma también del niño la niña adoptada ¿no? ¿qué has visto tú en tantos casos me imagino? sí yo lo he visto mucho en terapia y tengo mi propia definición con respecto a eso a lo mejor me equivoco pero pienso que es muy certero en el sentido de volver a hablar de las energías ¿cierto? tenemos estas energías inteligentes que por vibraciones están iguales tú sabes las vibraciones siempre van a estar con la misma vibración se atraen claro he escuchado personas que dicen hoy esta niña tiene pero muchos problemas de adolescencia y como es adoptada seguro que lo heredó de sus padres biológicos si hacemos un estudio de esta niña y hacemos un estudio de los padres adoptivos vamos a encontrar que los padres adoptivos han tenido el mismo conflicto pero no lo ven recordemos que nadie quiere aceptar que hay depresión no queremos ver los suicidios no queremos nosotros pasar como los más puros y los perfectos ¿por qué? porque siempre vamos a proteger a nuestro árbol nadie quiere que hable mal de mi árbol entonces yo como representante voy a poner mi mejor cara mi mejor infancia la mejor vida y también ocurre en algunos casos lo cierto es que cuando los niños llegan a esta familia también llegan por un programa del árbol y por vibración así como mis bisabuelos perdieron este hijo y yo lo llevé simbólicamente cuando me fue a vivir a China hay muchos hijos no reconocidos sobre todo en el pasado de este abuelo que tenía un hijo con la criada ¿cierto? que era muy común ver en el campo y qué pasaba después despedían a la criada y el bebé afuera porque no vamos a tener otro hijo acá hay casos en que la mujer tomaba ese bebé y lo hacía hijo suyo que también me tocó ver y la empleada la criada del hogar pasaba siendo la criada de su hijo y era la mamá hay mucha historia vamos a imaginar este caso donde la criada con el hijo son expulsados del árbol quedó embarazada y se va no queremos saber de ella ni del hijo ahí se produce un dolor hay un hijo no reconocido un hijo excluido una madre engañada traicionada muy probablemente abusada una cadena de programas limitantes y dolorosos ese dolor el árbol se impregna beso y siempre viene el sentimiento de justicia ahí viene alguien que quiere hacer justicia y podemos ver por ejemplo la nieta que tiene tres hijos pero con el marido quieren adoptar no saben por qué y dice tenemos tanto amor que entregar y tenemos tan buena situación que queremos nosotros entonces ahí el árbol dice bueno ese dolor repáralo con otro niño que también fue excluido y ahí integran a este niño y cuando lo traen el árbol el árbol ahí estamos reparando reparando y curiosamente así como hay gente que dice no se parece mucho debe ser del árbol biológico me ha tocado ver de muy cerca que los hijos adoptivos son los que más se parecen a los padres adoptivos más es increíble tanto físicamente como en carácter o sea al final todo tiene su sentido todo pasa por algo nada es al azar en la vida nada es un accidente nada hay que buscarlo y los suicidios que también que tanto dolor causan eso de qué vienen principalmente también vienen de historias familiares mira hay muchas historias pero lo que yo he estudiado porque también lo viví y yo hablo de mi experiencia es el sentimiento es el es sentirte fuera principalmente de la madre de la desconexión la madre juega un rol extremadamente importante en el nacimiento de los niños y el padre también en la crianza pero mucho más nosotros nos formamos dentro del útero materno o sea hay un vínculo que no se puede negar y ese desamparo sumado a a maltrato o a violencia a situaciones que no han sido vistas claramente el niño o niña se siente no merecedora de la vida yo no sé a qué vine yo realmente no como no ha sido valorado no valora su vida y es muy muy difícil porque es también como caer en adicciones no valoro lo que soy los traspasos de información son más fuertes de abuelos a nietos o también de padres a hijos porque mucho se habla que vienen principalmente de una segunda generación es decir de abuelos a hijos se dice que mira no sé si el traspaso más fuerte pero lo que sí he visto mucho que el vínculo muchas veces es más fuerte con los abuelos que con los propios padres y por varias razones cuando los padres están criando tienen un programa de su infancia que por lo general es de ser estricto disciplinado el deber entonces no se permiten trabajar porque vamos a hablar de programas distintos como observar al niño bendecirlo aplaudirlo entonces los abuelos que ya hicieron ese rol ahora ya sueltan esas programaciones porque realmente quieren disfrutar y el entregar otro tipo de atención al niño también le entregan más amor también tienes una nota bien bonita en Instagram cuando hablas el 8 de marzo el día de la mujer que hablas también del transgeneracional que hay ahí producto del tremendo drama que han vivido las mujeres tradicionalmente de un suceso muy doloroso eso es importante ir sanando para que se produzca todo lo que está subiendo hoy día en la transformación de una nueva humanidad digamos ir liberando a las mujeres de todos esos dramas hacia atrás si lamentablemente y es cierto es una realidad que muchas partes del mundo bueno lamentablemente hasta el día de hoy tiene una gran diferencia de trato y en el pasado eso fue muy evidente pero no solamente eso también en el arro genológico la mayoría fueron criados por árboles muy machistas donde ese machismo era era transmitido por las mismas mujeres usted siéntese porque es el hermano la hermana va a limpiar la mesa a ver que los obres se sientan para que las mujeres lo atiendan claro o sea pero uno lo ve uy que lindo que es tierno esto cierto como que o o cuando contamos la historia del abuelito uy mi abuelito era tan fresco mira si llegaba con la amante muerto la risa pero nadie piensa el dolor de la abuelita que tenía que me ha tocado ver muchas veces atender al amante en la casa porque el marido le decía atiéndela entonces todas estas rabias que hablamos de la energía se van acumulando se van acumulando se van acumulando lamentablemente la forma de liberación no es la apropiada como en todas cosas como la bomba es por eso que podemos ver algunos manifestaciones muy extremas de la mujer donde niega cierto cualquier autoría del hombre no quieran saber del hombre y ojalá eliminarlo pero eso ya es un extremo pero cuál es el producto de eso las mismas abusos que han ocurrido en el clan que la niñita le decía a mamá que el tío me tocó quédate callada y le pegaban ¿cómo se te ocurre? ahora sí mi hermano si tú lo dices tu papá lo va a matar entonces son las mismas mujeres también que no les cuesta ver que han perpetuado eso yo siento que esta liberación no me gusta mucho que sea tan extremista pero no hay nada que hacer porque es la bomba que era esa bomba de tiempo que tenía que explotar por lo que yo soy muy tengo pensamientos positivos en que esto va de alguna manera a tomar un orden o sea todo tiene que tomar un equilibrio en algún momento nada puede seguir eternamente nada puede seguir exactamente tú ahí hablaste algo también el tema del abuso también se habla en Chile por lo menos y en otros países la cantidad de abusos que hay que están tan escondidos y eso provoca también una herida permanente herida en muchos aspectos lo que me ha tocado ver a mí así con terapia que el abuso por ejemplo de un padre o una hija ocurre mucho más de lo que te puedas imaginar y el daño muchas veces es tan tan fuerte que las mujeres las hijas quedan con un desequilibrio no locas pero con un odio por ejemplo a los hombres dificultad de mantener relaciones sanas con la pareja con un pánico tremendo de que las hijas salgan del hogar o sea quedan con ese daño mental ¿entiendes? que se convierte en pánico y muchas veces ¿por qué se tiene que liberar estos abusos para que no vuelvan a ocurrir? para que no vuelvan a ocurrir para estar alerta para prevenir porque nos gusta o no la mayoría de los abusos ocurren siempre en el círculo cercano de la familia es fuerte yo creo una pregunta que también me imagino que te lo han hecho muchas veces ¿es necesario que uno tenga la información hacia atrás para poder hacer un trabajo con el transgeneracional? de acuerdo por ejemplo existe lo que se llama genealogía la genealogía es una rama del árbol genealógico que estudia principalmente fechas de nacimiento pero para que tú lo tengas yo quiero tener mi árbol porque quiero saber en qué momento se fueron cómo están y te da tranquilidad saber que tienes familiares acá que quiero conectarme para eso el transgeneracional por ejemplo hay personas que me dicen yo me hice la terapia transgeneracional ¿qué descubriste? que soy doble por nacimiento de mi abuelita y doble de mi padre pero eso no es nada ¿qué es lo que veo yo transgeneracional evolutivo? no es extremadamente importante la fecha sino la lealtad que tú tienes con un ancestro porque por ejemplo puede ser que con mi abuela seamos doble ya hay cierta similitud en fechas que ahí hay una tabla para aprenderlo pero mi lealtad es con mi otra abuelita con la materna que ella fue abandonada y yo me doy cuenta que yo elijo hombres que me abandonen quiere decir yo puedo ser doble de mi abuela paterna por fecha podemos llamarlo igual pero mi lealtad está con esta abuelita que la abandonó o con el abuelito que lo estafan y ahí yo pude comprobar por eso yo le di el nombre transgeneracional evolutivo y lo definir que significa evolucionar a través de nuestro árbol si tú no tienes fechas tú me dices ella Edgardo yo quiero hacer un análisis del árbol pero yo no tengo fechas tengo solamente nombres ¿qué se puede hacer? con el protocolo que trabajamos nosotros todo o sea todo, todo, todo podemos ver qué pasó contigo a los 16 años por ejemplo qué pasó contigo a los 16 qué es lo que estabas viviendo qué es lo que ocurría en tu hogar cuando tenías 4 años y un nacimiento una separación y va a estar relacionado al tema que quieres ver lo más importante para realizar este trabajo yo te pregunto Edgardo ¿qué te gustaría comprender? sanar solucionar trascender de tu vida con esa información que tú me entregas yo puedo empezar a buscar solamente en ti y en tu infancia y va a salir mucha información maravilla sí qué maravilla y con las enfermedades también bueno antes de entrar a enfermedades los nombres también tú le das alta importancia ¿no? sí pero como lo quiero definir transgeneracional evolutivo lo vamos a mirar positivamente porque esa abuelita a lo mejor que tuvo depresión o que le ocurrió algo malo también tiene que haber tenido obviamente sus virtudes y talentos entonces cuando tú heredas algo es como yo te traigo una corona yo tengo esta corona para mí y te la paso a ti a lo mejor esta corona me va a quedar muy bien o me va a doler va a tener consecuencias algo porque la estoy heredando de ti pero no todo va a ser negativo a lo mejor yo digo esta corona me gusta pero la quiero sacar cuando viene el cambio de nombre o no me siento identificada siento que no la merezco entonces también está la posibilidad de ver cómo te identificas tú pero obviamente yo siempre recomiendo que los nuevos nacimientos tengan nuevos nombres por esta energía de identidad por sentirte que eres tú principalmente por eso más que que puedas heredar un programa muy malo como te digo los programas se pueden activar de acuerdo a tu misión de vida tú vienes con un propósito y tu hermano con otro pero más que pensar que hay algo negativo es por este principio de sentirte único dentro de tu algo genealógico de tener tu propia identidad tu propia energía porque los nombres también cargan con energía propia de todas maneras sí y eso se ve hay muchos hijos de al final que tienen el mismo nombre que el doctor y el otro doctor y así están perdiendo la identidad tal como tú dices y manteniendo satisfacción que me ha tocado ver mucho por ejemplo yo volé como tú bien lo dijiste siete años en Chile y tiempo atrás atendí a un piloto que se llamaba igual que un piloto muy antiguo pero muy bueno muy querido por la línea aérea entonces él tenía una misión imagínate llegar con el mismo nombre a este papá que fue tan querido y tan experto y él tenía pánico se subía al avión y tenían que bajarlo por crisis de pánico y fue un trabajo muy lindo porque cuando lo tuve yo le dije olvídate que eres piloto y piensa que yo tengo una varita mágica aquí en mis manos y que en el momento en que te toco tú te conviertes en esa persona y en esa profesión y me dijo la tierra, la tierra me encanta la agronomía sembrar, caminar el campo y le dije pero si eso es lo que tienes que hacer entonces todo el mundo le decía claro mire igual que papá el piloto igual que papá entonces sentía que tenía que ser piloto igual que papá por eso en ese sentido que te quita la autonomía porque nos perdemos es como un manto que te entregan y cuando tú hablas de las enfermedades también es bien impresionante por ejemplo algunas cosas que tiene el bruxismo por ejemplo que es tan típico de qué viene cuál es el problema transgeneracional con el bruxismo por ejemplo muchas bueno se habla también de yacentes de no nacidos de ira y de rabia acumulada por ejemplo los perros cuando están rabiosos y quieren marcar su territorio ¿qué muestran? los dientes los gatos cuando se engrifan muestran los dientes es una forma de mostrar mi agresividad de mostrarte de que yo no estoy contento que tú vengas a mi espacio ni que te acerques entonces muchas veces yo no tengo o no me siento con la autoridad de defenderme de decirle al jefe que no me quiero quedar más horas de discutir con el marido prefiero callarme y todo eso que es acumulativo entonces la noche tú sabes que nosotros no paramos nunca de transmitir mentalmente nosotros nos dormimos y toma el control el subconsciente claro pero mira es importante para el transgeneracional transgeneracional evolutivo y todas las 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 terapias relacionadas como la biocodificación medicina germánica viene una emoción creemos firmemente que no existen las enfermedades genéticas o sea Bruce Lipton no sé si lo has escuchado alguna vez él hizo estudios maravillosos ¿cierto? donde comprobó que el medio ambiente cambia la genética por lo tanto si pensamos que todo es genético estamos asumiendo que somos víctimas de las enfermedades y de las tragedias del árbol ¿qué otras enfermedades? no lo son no lo son claro ¿qué otras enfermedades? por ejemplo tú hablas del dolor de garganta entre otros que también tiene un sentido ¿no? todo por ejemplo todo lo que yo no puedo expresar va a buscar un órgano que está asociado al mismo sentimiento para poder liberarlo porque eso esa energía que yo quiero decir que quiero hablar queda pegada en mi energía y tiene que salir es una bomba de tiempo ¿cierto? entonces ¿qué es lo que ocurre con eso? tiempo atrás me acuerdo que yo hablé por teléfono con alguien y y me dijo algo que yo dije ay mejor no se lo digo para no discutir y el día siguiente me decía la garganta así cerrada atrapada y yo dije ¿pero por qué? y pensé y dije claro lo que no salió queda atrapado ahí entonces cuando tú empiezas esta dinámica del transgeneracional la bio neuroemoción es bueno porque tú te empiezas a autoanalizar y empiezas a vivir en coherencia te decís no esto yo lo tengo que liberar no es bueno que me quedes con esto pero la garganta también la tos ¿a quién quiero alejar? ¿con quién? ¿con qué? ¿a quién me estorba? por ejemplo ocurre mucho cuando estamos en sanaciones grupales o en eventos o en los cursos hago una pregunta y la persona la tos forma también parte de de incomodidad no me gusta lo que me estás preguntando entonces yo con la tos ¿qué pasa? me puedes repetir evito escuchar siempre que alguien va a toser no va a escuchar lo que le estás diciendo qué bueno qué bonito es impresionante la cantidad de cosas que uno va abriendo tú tienes el libro historias de amor redes internacionales también es un gran tema el tema de los engaños los embarazos amores no correspondidos todo todo etcétera ¿qué pasa ahí? ¿por qué uno de repente es adicto a una relación y se queda pegado puede quedarse a veces pegado años y años sabiendo que es una relación que no funciona ¿no? sí porque esto está directamente relacionado a las heridas de infancia o al niño anterior si yo me he sentido abandonado por mamá o papá y he sido abandonado he tenido tratos injustos donde no no se me ha valorado y tengo esa grande valorización muchas veces el estar casada me siento como bien o sea alguien por último alguien me quiere entonces el abandono puede decir incluso maltratame miénteme ignórame pero no me abandones y ahí tenemos personas que se van a someter eternamente cuando prefieran incluso decir no quiero saber si me engaña pero acá tiene su casa tiene su familia o sea la herida es tan grande de 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 este abandono que realmente se someten se someten también por dinero yo muchos casos que me ha tocado ver donde la hija la hija adulta viene a terapia y me dice viví viví situaciones terribles donde el padre golpeaba a la mamá y ella le decía mamá vamos y la mamá le decía y dónde nos vamos a ir entonces a veces uno dice porque aguanta o sea hay muchas situaciones pero están relacionadas a falta de amor propio seguridad y valoración personal hoy día dicen hoy ¿ah? sigue sigue no aguantan nada ahora con esta terapia no aguantan nada va a una terapia y se quiere separar pero porque tienen que aguantar ¿por qué? claro ¿por qué? en nuestra época eso era normal y lo que yo te quería decir no que hay hay mucha mucha adicción al sadomasoquismo también en esas relaciones ¿no? está relacionado como yo lo defino a la adicción al sufrimiento hay personas que son adictas al cigarro al tabaco a la cocaína a redes sociales pero también al sufrimiento y personas que están bien y que buscan el tener un conflicto o una pelea para segregar esta serotonina de sentirme visto es increíble pero es tóxico porque en la pelea te ven o sea yo estoy enojada contigo y voy y te confronto y te miro pero tú dices que bien el inconsciente estoy vivo existo porque si no fuera por esta pelea tú no te ves que sientes que no vales nada entonces hay personas claro que buscan este tipo de situaciones pero todo viene por una gran desvalorización el tema era un tema de la poca capacidad o poca comprensión que tenemos en relacionarnos bien entre las parejas muy poca es un desafío el primer desafío yo pienso del ser humano es despertar darnos cuenta que estás viviendo una vida porque te has sometido inconscientemente y que puedes cambiarlo todo y el segundo desafío es vivir en armonía con tu pareja y comunicar porque las parejas no comunican cuando se dieron cuenta de todos los conflictos cuando con la pandemia todo encerrado se dan cuenta que no aguantaban amarillo a la mujer nos llevábamos muy bien mientras no nos veíamos claro o también vendemos una imagen al principio y después ya esa imagen desaparece yo he escuchado ya un par de veces a amigas que dicen oye me cambiaron el marido y uno les dice no, no te lo han cambiado lo que pasa es que uno idealiza de repente a una persona ocurren dos cosas efectivamente uno se muestra con su mejor pinta porque estamos en la conquista o sea si yo quiero conquistar voy a mostrar mi mejor abrigo para atraer eso es es propio del ser humano y segundo la persona que está siendo conquistada se baja un programa del árbol que es el programa materno el muy fuerte el de acoger entonces ahí tenemos las mujeres que venga para acá que yo lo voy a cuidar y yo lo voy a cambiar con amor entonces se unen los dos porque el hombre también le gusta ser acogido por mamá entonces esa tensión pero luego que pasa ya el tiempo ya nos andamos mostrando porque yo no necesito yo ya cumplí el objetivo que era tenerte ahora no necesito mostrar nada más y ahí empiezan a aparecer nuestras heridas tú hablas de las órdenes de amor ¿qué son las órdenes de amor? las órdenes de amor fueron escritas y creadas por Bergellinger creador de las constelaciones familiares y nosotros en el transgeneracional evolutivo las trabajamos también porque son leyes que existen que por ejemplo dice la ley de pertenencia todos queremos pertenecer es por eso que los jóvenes cuando es la moda del aro todos con aro la moda de teñirse el pelo y todo porque yo quiero pertenecer a esta juventud a esta generación y es así como queremos pertenecer si mi familia no es próspera yo pertenezco no siendo próspero si nadie ha sido exitoso laboralmente yo también y si aquí todo ha ido mal en lo amoroso aquí yo pertenezco con ustedes con el mismo desorden amoroso pero ahí está en esa pertenencia vamos a pertenecer siempre si tú sacas una manzana de un árbol de manzana esa manzana siempre va a venir de un árbol de manzana nunca va a venir de un árbol de pera nosotros ya pertenecemos por el hecho de existir no tenemos que buscar esa aprobación por encajar en tu árbol y la sociedad ya existe como ser divino y también lo habla de dime dime que no hay que el otro gran tema también el tema de los abortos con el transgeneracional sí mira las constelaciones lo trabaja muy herméticamente y muy respetuosamente y en algunos casos que yo he escuchado habla mucho de una transmisión al hermano que viene que va a tener consecuencias grandes graves a lo mejor nacer luego de un aborto según mi experiencia y lo que yo he visto puede afectar o no no siempre más le afecta a la madre por ejemplo y de acuerdo a como le afecte a la madre le va a afectar al hijo a nivel de culpa porque si yo me hice un aborto y se ocupa religión y estoy en contra y lo hice y es muy secreto voy a hacer sobreprotectura con este hijo por la culpa porque lo que me ha pasado y yo he hablado con muchas mamás cuando hacen un aborto tienen mucho miedo que el siguiente hijo venga enfermo como castigo de Dios ya entonces cuando no es enfermo gracias a Dios se 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 trasladan al hijo y vuelves a sobreprotección de cuidarlo que nunca le pase nada porque como es una bendición y viven con la culpa no todas por eso digo hay mujeres una chica me dijo en un curso yo me hice aborto y estoy súper feliz y contenta con eso y te felicito nosotros como transgeneracional existen consecuencias pero más que nada emocionales de acuerdo a la persona que lo vive no se necesita contar porque hay personas que me han dicho hola yo tengo tres hijos cinco hijos tres en el cielo dos vivos uy Dios mío qué pena más grande no si son tres abortos pero yo digo no es necesario o sea tú lo cuentas para ti yo si tú deseas porque si hay mamás que no lo quieren contar yo aquí no hago juicio pero aquí la persona que siente pero no es necesario cuando vas a escribir cuántos hijos tiene cinco tres en el cielo no es necesario porque eso es muy íntimo además que no no se entiende la gente lo interpreta mal es como guárdate eso para ti te pertenece a tu familia y con eso basta pero la consecuencia que trae lo que yo he visto afecta más cuando la mujer lo vive muy mal en culpa hay muchas consecuencias para la madre he visto casos donde la madre se ha accidentado constantemente donde se sabotea porque la culpa busca castigo y el perdón también es importante ¿no? sí pero yo también lo trabajo de manera distinta hay un video no sé creo que has tenido oportunidad de escucharlo te invito que hablo del perdón extrageneracional que lo subí la semana pasada de todos mis libros no puse a propósito un capítulo del perdón no lo escribí a propósito porque yo tengo una sola frase el perdón llega a través de la comprensión de mi vida para mí el perdón llega hay personas que van a terapia muy desesperadas yo necesito por favor por favor perdonar a mi papá necesito perdonarlo pero no sé cómo porque lo odio porque él la abusó y quiero perdonar a mi mamá pero quiero perdonarlo porque han hecho un curso de reiki de constelaciones para vivir y fluir en la vida tienes que perdonarlos entonces yo quiero pero ¿qué es lo que pasa? estamos en un mundo de tercera dimensión donde estamos recién aprendiendo de la vida y el transgeneracional llega justamente a estas personas que están despertando llega siempre cuando están despertando tienen acceso al transgeneracional le llega información ¿qué digo yo? cuando tengo estos casos yo digo tranquila tranquila dejé a mi mamá ahí quiero perdonarlo tranquila háblame de tu historia y ahí cuentan ¿qué es un abuso? ¿qué le pasó esto? llóralo libéralo vamos a ver la historia de tu madre ¿qué le pasó a la mamá? ¿qué le pasó a ti? ¿y cómo perdono? va a llegar cuando la persona comienza a mirar su infancia a cuidar a su niño interior a dejar de autosabotearse a valorarse su vibración cambia el amor y esa mirada que tiene con papá y mamá va cambiando no va a tener que perdonarlo porque ya no lo va a mirar con esa desesperación sino que lo va a aceptar pero eso es un proceso largo que yo respeto mucho por ejemplo hay personas que luego de una terapia le dicen ya y termina acá y mañana vas donde tu mamá y te das un tremendo abrazo le dice mamá te perdono por todo yo no presiono porque cada alma tiene su propio camino de sanación yo les digo y cuando te sientas en capacidad mira mamá es que yo tampoco quiero ir porque voy todos los sábados y me molesta y yo les digo así no vayas ¿y qué va a decir? dile estoy en un proceso de terapia y no estoy en condiciones de ir y eso porque es más coherente y la persona cuando lo empieza a vivir así con coherencia sí en verdad no tengo ganas y después ¿y sabes qué? voy a ir y ahí se produce el perdón pero ya no es ese perdón que las personas buscan con desesperación eso no es un proceso no puede ser algo así instantáneo ¿no? y con las enfermedades estas tan grandotas como el Alzheimer y todo ¿qué pasa ahí? mira realmente hay muchos conflictos y muchas situaciones que están asociadas a la enfermedad no hay un cuando yo escribo algo en Instagram la verdad es que Instagram me da muy poco espacio para colocarlo entonces yo redacto todo lo que tú me ves en redes sociales es propio mío yo no lo copio en ninguna parte de información yo redacto y sí todo, todo, todo yo lo siento me siento a un trabajo que calce entonces quedan muchas cosas que no se pueden transmitir pero siempre coloco una pequeña frase cada caso se analiza de manera personal para que uno sepa que esto es sumado a mi historia cuando han ocurrido casos de Alzheimer está asociado también a dolores fuertes en la vida muy fuertes donde ha sido tan doloroso que la mejor solución para mí es no recordarlo y tengo un caso muy cercano si te quieres que te cuente por ejemplo mi primer marido era francés su padre se suicidó cuando él tenía dos años yo tuve la bendición de conocer a su abuelita en Francia cuando yo viví y esta abuelita fíjate en la historia de amores reales transgeneracionales me inspiré en su historia y lo escribí muy linda entonces esta madre de mi primer marido drásticamente comenzó a perder la memoria cuando muere el hijo y a mi marido lo llamaba con el nombre de su hijo la íbamos a visitar y le dice ah llegaste por ejemplo Joaquín Joaquín que bueno recibirte te extrañé tanto esto es tu esposa y ella se inventaba un mundo que no fuera doloroso entonces son tan particulares estas enfermedades como Alzheimer que mi consejo es no busquemos tanto desesperadamente una sanación quizás no la vamos a encontrar pero busquemos la mejor forma de vivir con esta persona que si la podemos encontrarnos fácilmente porque no existe claramente claro o sea que nos toca a veces me dice sabes que tenemos una persona con esquizofemia y no quiere la terapia pero le resulta en algo ustedes vayan a la terapia para ver cómo podemos nosotros integrarnos a él más que él se sane para nosotros a veces es a la inversa ahí surge un poco lo que tú decías antes la importancia de la comunicación a medida que si uno tiene impactos fuertes comunicárselos por último a un amigo una amiga la persona que sea pero ir sacándolo ¿no? porque si y yo pienso que sí pero yo creo que hoy día los niños de la nueva era vienen con un programa innato y cuentan y pasó esto mi hijo cuando estaba en el jardín me dice los niños cuentan todo lo que les pasa y hablan de mis heridas yo tengo heridas porque yo tengo una amiga que tiene una hijita y estábamos hablando que sí yo voy a hacer un curso sanación grupal y la niña dice me dice yo también quisiera ir para poder hablar de mis heridas de ocho años entonces eso es bueno porque ¿qué es lo que decimos nosotros? ¿heridas? no no por ejemplo nuestra generación le ha costado mucho trabajar de heridas de infancia ¿por qué? muy simple si Erga dice voy a hablar acerca de mis heridas de infancia tú estás exponiendo a tu mamá y papá inmediatamente entonces tú no quieres que nosotros juzguemos a tus padres por lo tanto no hablemos de heridas de infancia cuando la gente dice tengo heridas es lo mismo que decir heridas de infancia porque las heridas se generan en la infancia en la etapa adulta se potencian pero se generan ahí por eso la gente no quiere hablar porque quiere como proteger pero nuestros padres también fueron más heridos aún por nuestros abuelos y ni hablar de nuestros abuelos yo me acuerdo en estos talleres que hacía Enric que no dejaba que las personas relataran mucho a través de la razón sino los conectaba de alguna forma a ese tipo de heridas pero que hablaran desde ese momento de lo que están sintiendo es así un poco ¿no? el trabajo trabajamos igual por eso te digo que nosotros no precisamos tanta información porque estando con el consultante vamos a estar con el campo mórfico de la persona con su energía y vamos a ir directamente a los cinco no me hables porque cuando tú me hablas ¿cómo se dice? interfiere con el trabajo energético de canalización que estoy teniendo porque tú me vas a contar una historia para proteger tu árbol automáticamente pero automáticamente sí bueno querida sui, mei, jung podríamos hablar horas, horas pero para no cansarte más y también a nuestros amigos no, es interesante o sea uno podría estamos en las clases nosotros también en el diplomado y cuando se acaban las clases digo podríamos estar hasta las cinco de la mañana porque es un tema en el cual nuestra alma resuena porque tiene todo el sentido entonces sí, claro es así sí, claro que es así sí, y además un poco tú también lo has dicho que siempre se plantea que el camino espiritual el primer paso de un camino espiritual o desarrollo de conciencia es la auto-observación y claramente el transgeneracional tal como tú lo planteas es auto-observación es decir el inicio de un camino espiritual todo el rato todo el rato exactamente entonces es fundamental te felicito por todo el trabajo y por todo lo que aportas la pueden ver y escuchar también en Instagram tiene un hay una gran comunidad y tal como tú dices va transmitiendo pero muy certeramente tiene tu sitio web también, ¿no? sí, también y en YouTube estoy subiendo muchos videos con esta información que debería manejarla y tenerla muchas personas y y hacen muchos talleres y tienes libros también sí todo, todo, todo eso todo eso bueno, dedícale a nuestra gran comunidad de positivos el último mensaje final constructivo a toda tu comunidad positiva les quiero agradecer este encuentro de almas y de energía y lo invito a seguir creyendo en ustedes que es posible vivir mejor que tenemos un propósito en esta vida el propósito es vivir en plenitud y en armonía y gracias a ti por ser un aporte importante por llevar a tu linda comunidad estos conocimientos para nutrir ¿cierto? nuestra alma y nuestra mente así que muchas gracias a ti por esta gestión de estar siempre trayendo personas al despertar de conciencia y muchas gracias por haber pensado en mí muchas gracias a ti y claro estamos entre todos construyendo una nueva humanidad que ya esta esta humanidad antigua ya está bastante agotada y tenemos que construir una nueva y lo que tú planteas es fundamental así que muchas 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 gracias gracias a ti que sigas inspirando a tantas personas y muchas gracias a todas las amigas amigos ojalá que esto les haya servido aún más para seguir el camino interno que es la base de la vida así que un abrazo grande un abrazo grande muchas gracias nos vemos adiós Kombucha es una bebida milenaria burbujeante y saludable hecha en el sur de Chile a base de té o hierbas orgánicas hoy es la única Kombucha certificada orgánica de Chile desde sus inicios Kombucha es una bebida entretenida es movimiento es vida kombucha la forma entretenida de regenerar tu organismo esintestin la forma entretenida y la forma entretenida y la forma entretenida